El flamenco de Granada No es ni mejor ni peor Que el de otro sitio Pero sí es distinta Totalmente O sea, las cadencias flamencas de Granada Son distintas El aire, el retrechero de los tangos Para atrás, eso es de Granada Incluso hasta las letras Todavía tenemos mucha influencia árabe En nuestras letras Y en las melodías que hacemos Es una melodía casi más en contacto con la oriental Bueno, es que en Granada Como ha habido tantas civilizaciones Tenemos ahí un rebujo Que no sabemos dónde estamos Yo siempre he tenido la suerte De oír muy buen flamenco en Granada Con tu padre, con Enrique Y muchas veces En Madrid o en otro sitio He acabado discutiendo con gente Porque parece que todo lo que salga Del Triángulo, de Cádiz, Sevilla Y a los puertos ya se queda al margen Del... Sí, sí, bueno Yo estoy realmente convencida De que el flamenco de Granada Se está empezando a conocer ahora Desde un tiempo a esta parte Un tiempo de Enrique De las habichuelas La búsqueda de la personalidad Para ti es importante También el tiempo en el que vives Totalmente lo es Te confieso que yo te sigo en Twitter Y me gustan muchas de las cosas que pones Mi marido me va a dar un día en la oreja ¿Por qué? Porque yo soy muy visceral Y hay muchas veces que Que tendría que ser un poquito más diplomática El querer que te tenía En una rama Sé Que Cuando yo oigo cantar En una copla de Cantejondo Pues cuando deseo algo Es todo un mundo Una vez que se tiene Ya solo es humo Pues estoy diciendo Bueno, es Luis Cernuda Y es la realidad Y el deseo Cortito y flamenco Lo que nos afecta a toda la gente Que se dice cortito y flamenco Cortito y flamenco A mí me gustan los poetas Que yo entiendo cuando leo Hay cosas que claro Por supuesto Tienes que releerlas Para todavía sacarle más jugo Desde la primera lectura Pero Hay mucha gente que escribe Maravillosamente bien Pero que te cuesta Entender Y a mí me gustan los poetas Que te dicen Y te parten En dos Como los poetas Tenemos que precisar tanto Y utilizar un lenguaje Tan matizado Corremos el peligro De separarnos de la calle Y de hacer una cosa Arqueológica Que no tenga que ver Con la gente Y el remedio De los poetas Siempre ha sido Abrir la ventana Y que entre la canción Nunca hacía nada De luz de amor verde De luz a mi mano Una rienda que ante Y un galope largo Entraré en Granada Oye Marina ¿Y tú alguna vez Has intentado escribir Hacerte tus propias letras? Yo he escrito cosas Incluso en ese disco De los poetas Hay alguna cosa mía Pero Nada Eso no hay que echarle ni cuenta No hay que echarle ni cuenta ¿Y tú por bulería ¿Cómo andas? Pues yo por bulería Bastante peor que tú Escribiendo poemas Ya quisiera yo Pero eso se arregla Luis La poesía es música La poesía es música Y es juego con el silencio Y es verdad Y en ese sentido Es inseparable De la música Además A mí me pasa Luis Que cuando leo algún poema Lo leo ya Directamente se me va A alegría A tango A soleado Y sabes que en ese sentido Cuando la gente piensa Lo que es escribir Se cree que solo Es buscar una palabra Y una de las tareas Fundamentales Es buscar la música Que llevan las palabras Y a jugar con el silencio Claro Lo que te tienes que callar Para que las cosas No solo te sirvan a decir Sino que expresen El sentimiento De todo el mundo Por eso fueron José y Juan La da un tonto Tartoleo Por eso fueron José y Juan La da un tonto Tartoleo Por eso fueron seis juan de tanto, tanto león